Los morangos, malamente, malamente, dale ahí, venga tía, los máster, venga vamos a hablar de los máster, tía. Por si aún no te enteraste, hay revuelo en el congreso, porque algunos tienen máster sin haber hecho la ESO. A mí me cuesta un máster, fatiguita y esfuerzo, pero a ti te lo regala, es pa' cagarse en tus muений, malamente, malamente. Mira, lo estáis haciendo, malamente, trola y mal trola, que malamente, guillá, que malamente, ojo, que malamente, lo estáis haciendo, malamente. te valoran el trabajo de todos los estudiantes en la tapa de yogur ya puede tocar tu master después quiere que te vote y me crea tu victoria para las próximas lecciones vamos a votar antonia no veas que mamoneo esto es un cazondeo indignante como se ríen del pueblo nuestro gobernante malamente ¡Gracias!